Y ahora ante ustedes, Rosita Rodríguez. Cada vez que pienso en él y en nuestro amor soy muy feliz. Cada vez sueño coger y por su amor soy muy feliz. Cada vez que pon sus manos, toma mis manos, soy muy feliz. Cada vez que conmigo voy a, siento su aliento, soy muy feliz. Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero. Y él fue el momento el que me dijo, Dios mío, yo sí te quiero, yo sí te quiero. Yo sí te quiero, yo sí te quiero. Cada vez que a la distancia yo su regreso, soy muy feliz. Cada vez que está a mi lado, ya no hay pasado, soy muy feliz. Yo sí te quiero, yo sí te quiero. Yo no te quiero, yo no te quiero. Y él fue el momento el que me dijo, Dios mío, yo sí te quiero. Yo sí te quiero, yo sí te quiero. Yo sí te quiero. Yo sí te quiero. Yo sí te quiero. Yo sí te quiero.